Bueno, dilo para él. Plato típico de la región Taribe. La región Taribe está habitada en norte del país. Es una tierra fértil de arte, horrible, frutas y verduras. Su gastronomía. En variada. ¿Plato favorito? Plato favorito, pesto frito, estalada, arroz con toto y patatón. En una grita, agua panela.